Te quieres ir de mi lado, me da igual No creas que yo te lo voy a soportar Guarda tus cosas y vete sin llorar Has recobrado otra vez tu libertad Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Total que no has sido la única que me has sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Me da igual Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, me da igual Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Y decide ya Me da igual, me da igual Total que no has sido la única que me has sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya